Se realizó el Rally Ride del Este Mendocino, en la localidad de Santa Rosa. Es válido por el Campeonato Argentino de Rally Ride 2021, es la cuarta fecha del Campeonato de la Canab, Campeonato Argentino de Navegación, algo así como un pequeño Dakar, con varios participantes de nuestra zona y algunos de ellos obtuvieron un resultado realmente importante, anduvieron muy bien, como es el caso por ejemplo de Fabián Ayelo, mecánico, preparador de autos de carrera, que compitió en cuatriciclos y ganó en su categoría, en esa misma categoría Santiago Rostan Padre quedó en el segundo lugar. Una de las categorías de motos fue ganada por Santiago Rostan Hijo, todos ellos de Neuquén, y en tercer lugar quedó Iván Martín de Cipolletti. Hablamos con Santiago Rostan Hijo previo a esta competencia. Primera experiencia en esta carrera, como con la gente del Valle, Santiago Rostan Capaz, Fabián Ayelo, Iván Martín, y un par de pilotos más, así que bueno, residenciamos el prólogo, todo nuevo para nosotros, Rostan Hijo, pero bueno, nada, muy contento, y estar acá con los pilotos de la categoría Márcema, que no me corrían el Dakar en ese momento, así que bueno, nada, es una gran etapa deportiva.